Bueno, primero gracias a ustedes por acompañarnos en estos eventos itinerantes que hacemos cuando tenemos un lanzamiento importante en todo el país y en este caso la posibilidad de acercarnos a los clientes y también a la prensa local. El objetivo en un producto tan exitoso es, o era, tener una renovación en cuanto a diseño pero también en cuanto a equipamiento. Creo que lo hemos logrado, creo que los resultados en estos primeros días de venta son el mejor ejemplo de que hemos acertado en la estrategia y a partir de ahora con muchas expectativas para los próximos meses y bueno, ya pensando también en el año que viene. Las pick-ups se han convertido en un vehículo, te diría que ha crecido año a año en volumen en Argentina. Los últimos años prácticamente un 25% de los vehículos en Argentina son pick-ups, o sea, uno de cada cuatro vehículos que es un montón. No hay país en el mundo donde se ve este fenómeno. Este año, incluso ya con todas las marcas trayendo una oferta más completa, sigue siendo superior al 20%, con lo cual, bueno, claramente la pick-up es algo muy argentino. Así que creo que esto es una señal de la fortaleza del segmento y creemos que esto aún se va a potenciar en el futuro, así que vamos a trabajar fuerte para, por supuesto, seguir teniendo renovaciones de Amaro en los próximos años. La verdad que es un placer enorme, como siempre, estar presentando novedades. Lo comentamos siempre, la Amaro ha dejado una marca en lo que es el segmento de las pick-ups en Argentina. Supo ser, digamos, un referente en algunas condiciones, como el confort, en la tecnología, en la potencia, con la V6, y esta renovación la pone de nuevo en la cima de las pick-ups. Nosotros estamos presentes en muchos lugares de la provincia. Nosotros estamos en Córdoba capital, nosotros estamos en Carlos Paz, en Río Tercero, en Río Cuarto. Así que, si querés, estamos, viste, acompañando al campo en todos los lugares principales. No, nos faltan algunos otros lugares porque está la competencia de Bolvá, ¿eh? Pero la verdad que estamos presentes en una zona muy amplia de Córdoba y trabajamos con la gente de campo mucho y la verdad que estamos muy contentos. La provincia de Córdoba es uno de los mercados más importantes y, sobre todo, para lo que es la pick-up, donde fuimos líderes en dos años consecutivos, 20-22, 20-23. Y el cliente de Córdoba es un cliente muy exigente, exige mucho el producto de postventa, calidad, y creo que nosotros, con este nuevo producto, ofrecemos todo ese servicio que ellos están buscando de nosotros y de un Amarok o de cualquier otra camioneta. Y Autohouse, como tantos consejos de acá, de la ciudad de Córdoba, es un consejo muy pujante, muy fuerte comercialmente, muy, ¿cómo te puedo decir?, comprometido con la marca y te das cuenta del evento que hizo, esta nueva concesionaria, con todos los pilares que la marca exige. Así que es un socio estratégico muy importante de nuestra ciudad. Sumamos muchísimo equipamiento de serie, ya desde nuestras versiones de entrada, entonces nos gusta decir que tenemos una camioneta que ya no tiene versiones para el trabajo y versiones para el uso cotidiano, sino que cualquier versión es apta para el uso duro del trabajo y también para el confort, la seguridad de clientes que buscan ese tipo de características para un uso más cotidiano. Así que estamos incorporando muchísimo equipamiento de serie, como te decía, equipamiento de seguridad, de tecnología, así que muy contentos con la recepción y las primeras ventas que estamos haciendo. Creo que desde sus comienzos, Amarok llegó al mercado y al segmento de las pick-ups con una propuesta de valor diferente, destacándose por su confort, por su performance. Introdujimos el motor V6, que es la verdad que un emblema de nuestra camioneta, muy buscado por nuestros clientes. Así que bueno, nuestro compromiso es este, siempre encontrar paso a paso, incorporar nuevas tecnologías, nuevos elementos, en este caso muchos elementos de diseño, un nuevo frontal totalmente nuevo, con faros LED para todas las versiones. Así que nada, muy contentos de seguir vigentes con una camioneta que es tan querida por nuestros clientes. Tenemos cuatro versiones, digamos, son tres versiones de equipamiento, Trendline, Comfort y Highline, y después toda nuestra gama completa de versiones V6, que empiezan con una versión Comfortline y terminan con nuestras versiones de diseño y deportivas, como la versión Extreme o la versión Black Style. Hay stock en este primer lanzamiento, todo lo que es línea V6, y la entrada de gama con bastantes cambios, digamos, lo que es el line-up y la que más cambios ha tenido a favor. Volkswagen ha hecho una apuesta fuerte también al campo, principalmente con la versión Comfortline, por el rodado, por las características generales, y lógicamente también dándole un poquito más de confort, digamos, en las versiones posteriores como es Highline y Extreme. Principalmente lo que es V6 tiene todos los tres primeros servis bonificados 100%, o sea, la mano de obra y el material. Y Amarote extiende la garantía a seis años o 150.000 kilómetros. Número uno en el mercado de lo que es el segmento. La Iglesia de Jesucristo es la Carta. La Iglesia de Jesucristo es la Carta. La Iglesia de Jesucristo es la Carta. Gracias.